Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enfilado, tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur, hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca mal Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás solito a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enfilado, tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur, hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca mal Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca mal Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca mal